Es que tengo un pequeño bif, no, un gran bif, con una cantante internacional, Rihanna, Letizia Sabater. Yo tengo, tengo una movida muy... Letizia Sabater. Cantante internacional, around the world. Around the world. Porque lo dice ella. Claro, no, no, lo dice ella, no, está en el aire, está en el mundo. Entonces, te cuento, año 2016, pone música de... Música del 16. Tuya, 2016, es que es... Música de... De 2016. Año 2016, Letizia Sabater saca el temazo la salchipapa. ¿Tenéis por ahí la canción de la salchipapa para recordar ese temazo y que no se envuelva? Yo recuerdo el nombre y tal, pero no, ¿la tienes tú, Miguel? Miguel. A ver, ponlo. ¡Solchipapa! ¡Guau, guau! Es que... Te envuelve, te envuelve. El vídeo es sensacional, ¿eh? Me dan ganas de drogarme cada vez que ven aquí en sabatخر. Este temazo te envuelve, ¿eh? Es que tú lo tienes controlado, además, ¿eh? Te sabes letra y coreografía. Salchicha y yo papá tiki tiki tiki. Tú salchicha y yo papá. Tiki 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 tikataka. Vale. Bueno, saca este temazo. Entonces, Letizia lo pone en Twitter, tranquila así, ella como en plan de... para todas mis gentes del mundo entero. Ambicioso, ¿eh? La salchipapa. Entonces, yo, una chica, Pispireta, pues, lo veo por aquí, le puse un tuit, y le dije, claro, es que... ¿Contestaste? Claro, le dije, para los fans de Kuala Lumpur de Leticia Sabater, por ejemplo. Claro, porque ella puso para mis fans de distintos países del mundo, nuevo clip. Claro, distintos países, nuevo clip, la salchipapa. Y tú dijiste, claro. Es que la gente de Kuala Lumpur a lo mejor tienen un club de fans de Leticia Sabater, a saber. Vale, buen chiste. Leticia Sabater me contestó y puso, Kuala Lumpur lo será tu puta madre. Kuala, ¿eh? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Parece un nombre canario, ¿eh? Kuala Lumpur. Y a lo mejor tiene una familia por ahí que se llama Kuala. No habías oído tú Kuala Lumpur, ¿no? Kuala Lumpur lo será. Tu puta madre. Hombre, a ver. Todavía te afecta, ¿eh? No puedo hablar. A ver, es verdad que tú hiciste una pequeña ironía, pero de ahí a llamar puta a tu madre. Hombre. Pero yo creo que tampoco fue una cosa tan heavy, ¿no? Sacar a las madres así de primera, puta. Es que así, ¿eh? Puta a mi madre la llamó por toda la cara. Porque yo me enfadé. A tu madre que estaría en casa. Mi madre se ha enfado muchísimo. ¿Cómo se llama tu madre? Rufy. Rufy. Llamó puta a la Rufy. A ver, no sé decirlo. Rufy. Rufy. ¿Ella fue consciente? O sea, estaba... Hombre, claro, le dije, madre, mire. Sí. Mire lo que le ha dicho Leticia. La han insultado, madre. Madre, que sepa que Leticia Sabaté... Madre, se la ha faltado a usted al respeto. Bueno, mi madre dijo... ¿Qué, qué? Tiró así, lo ha cocido y dijo, ¿perdona? El mismo cocido lo tiró. El cocido lo tiró así por la ventana y se enfadó muchísimo. Y dijo, pues a mí esa chica, que no me dirija la palabra, que no sabe quién soy. Y digo, ya. Sí, es verdad. Es verdad. Perdón, es que... Porque tú es lo que te decía, que bueno, que más o menos habías entrado tú un pelín a pinchar, pero tu madre Rufy, que no la conozco, pero imagino... Pues mi madre es la... Fuenlabrada, ¿no? Manchega. Es de la buena mancha, pero vimos yo Fuenlabrada, lógicamente. Estaba muy enfadada ese día. Esa mujer ahí Fuenlabrada, que la han llamado puta. En plan, esto es feísimo. Pero luego se hizo muy viral, salió en muchísimos sitios. Todo el mundo empezó a compartir. La Leticia le decía, le decía, oye, Leticia, no te pongas así, que ahí es donde viven los kualas. Kuala Lumpur. Le decía, es que la gente es gilipollas, ¿qué hago? Así, muy enfadada, Leticia, muy enfadada. Pero a mí, Leticia, en ningún momento me ha pedido perdón. Y menos a mi madre. Porque tú no continuaste con la conversación. Claro, yo le dije, oye, Leticia, tía, te ha pasado. Pero ya no me contestó. Pero luego ya se hizo entrevistas y no sé qué. Y cállate. Vale. Que me meto en Wikipedia y busco a Leticia Sabater. Vaya ganas. Una que tiene mucho tiempo libre. Y pone aquí. Mira, atiende. A ver si sé marcar esto, que yo no sé, porque de repente... Bueno, pone una de suena y retituró la canción para los fans de Kuala Lumpur. Y este intercambio produjo que en 24 horas se registraran más de 4 millones de reproducciones en YouTube. Más de 20.000 búsquedas relacionadas en Google. Que tú lo viste, que sí, lo vio ella, tú lo viste en Google. Con Leticia Sabater. Y de hecho, este videoclip pasó al octavo puesta de Tendencias Diarias. O sea, a raíz de insultar a tu madre, se viralizó. O sea, llamó puta a tu madre. Se está haciendo sangre. Es lo mismo que pasó con Shakira y Piqué, ¿no? Bueno, de cierta manera... Es exactamente igual. Exactamente igual. No, pero entiendo, entiendo el dolor, porque ya no es una faltada sin más, sino una faltada que ya ha mercantilizado para ganar dinero. Claro, ya se han ganado los billets y yo y mi madre así, todo el día así. Enfadada y ahora, ¿qué hacemos? Total, que yo dije, a ver, tengo que solucionar esta movida porque yo no puedo estar con este regomello. ¿Ha ganado dinero? Ha ganado cuartos, ha ganado dinero. Ahí hay una comisión tuya, ¿eh? Hombre, dime tú. Y de Rufina. Y de la Rufina. Es que, bueno, mi madre es que no puedes hablar. Sale de la televisión y apaga todo, está enfadadísima. Sí, ¿cuando sale Leticia Sabater o ya ha cogido miedo a la tele? No, de repente que aparezca. Ella cuando sale Leticia Sabater dice, quítala, quítamela. Quítala, que mira lo que me dijo, ¿eh? Quítamela. Sale Leonor y dice, cuño, Leticia Sabater. Y la apaga, te voy a decir lo que asusta. Total, que yo he decidido hablar con ella, la he buscado a su repre. ¿Con Leticia? Con Leticia Sabater. Vale. La he buscado en internet, en todos los lados, y no me contestó. ¿Es difícil de contactar? ¿Es subidita? Sí, es difícil de contactar. La única forma de contactar con ella es pagando. ¿Cómo pagando? Eh, ¿qué ha pasado aquí, eh? Pagando. Yo me he metido en estas páginas que tú me mandas un saludo, en plan, te pago dinero y tú me mandas... ¿Lo habéis visto eso, no? Hay famosos que están ahí, les pagas 15 euros y te saludan. Bueno, 15 euros, ojo, depende del caché. Que yo me gasto también, ya ahora me debe dinero de la salchipapa y me debe dinero del saludo. ¿Por qué lo has hecho? Claro, yo he pagado mis dineros. ¿Cuánto? 45 euros. ¡A la leche! Entonces yo le dije... ¡Uy! Eso es medio y una copa. ¡Pues dime tú! Entonces yo le dije... ¡Para Leticia, da, sí, pues! Dije, Leticia, soy Lala, la de Kuala Lumpur. Ah, ¿desvelaste tu identidad? Sí. Claro, es que... Dije, bueno, soy Laura, Lala, y como me obligaban a poner a Laura. Soy la de Kuala Lumpur. Si no me reconoce, soy esa chica muy amiga de sus amigos, una tauro muy loquita, que no sabe decir la R. Vale. ¿Vale? Entonces, Leticia con esos datos digo, pues sabrá quién soy y me mandó el siguiente vídeo, por favor. Hola, Laurita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Laurita, ya es hora de que aprendas a pronunciar la R, ¿eh? Joder, que ya tienes años. O sea, lo de Gabo, Gabo, en vez de Rabo, como que suena muy raro y muy mal, ¿eh? Pero ya sé que te vas a un viaje maravilloso, a Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, que sepas que ha formado parte de mi vida de una manera muy, muy especial. Dime tú. Muy especial, porque yo me creía que era un insulto y entonces me dedicaba a poner verde a quien decía algo de Kuala Lumpur. Poco menos que me pensaba que era algo similar a gilipollas. Dime tú. Con lo cual los ponía verdes en Instagram a todos, hasta que ya me enteré de lo que era Kuala Lumpur. O sea, salchipapa, tu salchicha y yo, papá, tiqui, 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 taca, taca, taca. ¿Sabes cómo se dice Rabo, no? Digo algo. Bueno, espero que la próxima vez me digas Rabo, me digas, hostia, me he comido un rabazo espectacular. Con R. Un besito, muñeca. Te quiero, tío, donata. ¡Mua! ¡Dilo, dilo, tata! Tibi está encantadísima, ¿eh? Está como un niño de preescolar ahora mismo. Un rabazo, ¿eh? Un rabazo espectacular. Encima se mete con mi R, que no la sé decir yo bien. Pero porque tú, claro, tú le habías mandado un mensaje de texto, claro. Claro, le dije, oye, tal, soy esta persona y yo creo que no sabe. Claro, pero ella, a todo esto, por lo que se intuye ahí, ella no sabe que tú eres la iniciadora de lo de Kuala Lumpur. No, pero es que yo creo que está en su mundo. Está en su mundo claramente. Pero se lo dije, le dije, soy yo, amore, tal, pero vamos, que es que ella no, en ningún momento me dijo... Pero al mismo tiempo falta un poco ahí que pida disculpas a tu madre, a lo mejor. Claro. Pues estaría bonito, la verdad, porque tú me habías dicho que me iba a comer un rabazo. Nosotros en el programa no sabíamos que habías hecho esto y habíamos pedido un vídeo también. ¡No, no, 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 no! ¿Otros 45 pagos, madre mía? Sí. ¿De verdad? A ver, a ver, a ver, no faltando la verdad, son 30 pavos, son 45 y lo pides en 24 horas, o sea que lo pensamos los dos ayer. ¡Pome caliente! Y nos faltaba un poquito de eso viendo el tuyo, ¿cómo se llama tu madre? Rufi. Pues, eh... ¡Ay, no, de verdad! Mira, mira, mira. ¡Sorpresa! Hola, Laurita. Laura, ¿cómo estás, mi amor? Que ya sé que has discutido con una persona a la que tú quieres mucho. Eso por un lado. Y por otro, quiero aprovechar para darle un besazo enorme, pero enorme, a alguien que sé que es muy, muy fan mía, ¿vale? Que es tu madre, Rufi, ¿eh? Es el que me quiere mucho y es súper fan. O sea... ¿De qué? Es lo mínimo, tu madre no es Kuala Lumpur, ni mucho menos. Pero vas a ver, ahora mi madre va a estar más empadada que nunca. Ha pedido disculpas, yo creo que está resuelto el tema. ¿Cómo se está torciendo esto, eh? Creo que estáis empadados. No solo no le ha pedido disculpas, sino que la ha tomado por fan, ¿eh? Ha dicho, es muy fan, un beso. Mi madre ahora está revolviéndose, verás tú. Claro, tu madre estará tirando el cocido otra vez al mismo sitio. Oye, chicos, habrá que... Claro, tú no tenías esta información. Yo no tenía esta información para nada. Oye, pero mi pregunta es... Vamos a ver, es que esto, claro, está teniendo muchas vueltas, tiene muchas minutos. Leticia Sabater, le han llegado dos vídeos en el mismo día. De una persona que se llama Laura y dice Kuala Lumpur y no habrá relacionado. Leticia Sabater no se entera de una mierda. Leticia Sabater está haciendo vídeos como un demonio detrás de otro y es que sí, venga. Ahora has visto que cada vez se le más contenta. Ya, en el mismo... No, 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 no.